Bueno mi gente, más de 72 horas de la desaparición de Álvaro Prieto, bueno estamos pendientes en el canal de cualquier última hora ahora mismo cuando estoy realizando el vídeo, insisto, más de 72 horas y vamos a ver la última fotografía que se habría hecho con un amigo y además con la ropa que es muy importante que la veáis para que cualquier persona que diga, oye, pues sí, quiero haberlo visto y le dé cosa, le dé un reparo, no querer meter la pata, cualquier mínima información que os parezca que creáis que hace tres días Vitei, Álvaro Prieto o alguien que se le pueda aparecer hace tres días en las zonas que se está hablando puede parecer muy importante para esclarecer al menos el rastro y que nos pueda llevar a Álvaro Prieto, ¿vale? Bueno, dicho esto, como decía Álvaro Prieto, 72 horas en el tren de una angustiosa desaparición o se lo ha llevado un coche o le han hecho de todo caminando por ahí, lo ha atropellado un coche eso es así de sencillo, no pasó más que eso, que la línea la tracen por ahí, por favor quien así se manifiesta a su más allegado es Julia, la madre de Álvaro Prieto ya lo hemos dicho en el vídeo anterior, es lo que ha comentado la madre es lo que puede pensar cualquier padre, cualquier madre, incluso cualquiera de nosotros, ¿no? que le ha podido pasar ya a estas alturas, ¿no? porque mira, si son las primeras horas, bueno, en fin ¿dónde estará una chiquillada, no? ¿dónde estará? que... pero ya estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? el joven cordobés de 18 años que cumple este domingo, 72 horas, desapareció desde que se le vio por última vez en la estación de Santa Agusta en Sevilla, eso de las 9 y media del pasado día de la hispanidad estamos hablando ya del 12 de octubre perdió un tren de Córdoba tras una noche con amigos y en una fiesta en la discoteca Teatre de Sevilla este no llegó a tiempo para coger el Avant de la 7.35 del que tenía billete de vuelta a su ciudad de la sala de fiesta, sale sobre la 7.20 con apenas una rayita de batería en el móvil le apremia su amigo Álvaro con quien comparte un último selfie en el baño desde ese punto a Santa Agusta hay 3,5 kilómetros, 3,5 kilómetros, 7 minutos en coche o 44 andando a las 7.22 el chico manda el último WhatsApp a su padre, voy para la parada pero no llega a tiempo, su cabeza empieza a cavilar y ve estacionado un ave en el andén se salta a un control de seguridad para coger el ave Sevilla-Barcelona de las 8.55 pero los vigilantes del recinto abordan al desaparecido, al desesperado, perdón intento de este joven promesa del Córdoba, club de fútbol ya sabe que juega en las categorías inferiores como Juvenilá que cruza las vías y se cuela en los vagones casi como corre la banda entonces le dice a la safata lo que le pasa pero pasan de él al final es lo que os digo, a toro pasado hay que ver por qué no se le hizo caso yo entiendo que están haciendo su trabajo que es un chico adulto y aunque fuese un joven de 16, 17 años se le hubiera hecho el mismo caso me imagino, oye mira chico esto hay que pagarlo, no sé qué, no sé cuánto es verdad que aquí también entra un poquito que si le ha explicado todo esto es que tampoco sabemos si lo ha explicado o no, o me he quedado sin dinero, no sé qué a lo mejor la safata o el revisor le diga, mira chico, no me cuentes película, que querías ir a ti lo típico, no, en fin, estaban haciendo su trabajo, vale yo, imaginaros la presión que se le está metiendo a esas personas que coincidieron con él y ahí es cuando empiezan todos los mecanismos de su cabeza a activarse y pensar me tengo que ir a Córdoba, como sea, como sea, no continúa el particular relato de su madre a sus más íntimos y que ha podido corroborar este periódico tres intentos de acceder a las vías sale por la puerta este de Santa Justa junto a la kilométrica avenida Kansas City la vía de entrada en coche desde la A4 y Córdoba lograba una cámara de seguridad fija en la pared lo echan del recinto o se marcha gana entero la opción aunque trasciende que el desalojo de identificación se produce sin altercado de buena forma evidentemente se le invita a salir y él sale, ¿no? este periódico ha intentado que Adif dé una declaración del sucedido pero ha declinado a responder pero Álvaro abandona la estación ¿por qué nadie le prestó ayuda si explicó qué le ocurría? sin móvil, sin medio de pago, sin billetes esa es la pregunta del millón, ¿no? es decir, vamos a imaginar que él le explica todo esto evidentemente porque sabemos que ha estado allí en las últimas imágenes que tenemos de él ¿por qué, si eso es así, por qué no se le presta cinco minutos un cargador? oye, prestarme un cargador de verdad no sé qué, no sé cuánto, lo típico ya que a él le cuesta pedirlo o ya que a él no es capaz de pensar a lo mejor quizás de ir a una tienda, a un recinto a un lo que sea que le preste un cargador que ese sería el único problema, ¿no? carga cinco minutos lo típico mamá, papá, estoy aquí que no tengo dinero o a mis amigos acercarme dinero que me he quedado sin dinero lo que sea, ¿no? bueno, si sus compañeros del juvenil dicen que es incansable y explosivo en el campo un portentón físico Álvaro de origen ruso y adoptado por Rafael y Julia desde muy pequeñito persiste en su intento de acceder a un tren personal del Renfe y de otras empresas auxiliares que trabajan en el nodo ferroviario hispalense explican a ABC que hasta por dos veces intentó hacerlo en el exterior tras su salida del recinto ferroviario incluso por unos túneles de acceso cercanos a un edificio de realia bueno, antes de continuar con el relato os voy a enseñar la última imagen ¿vale? que es por lo que me imagino que habéis entrado al vídeo este sería el último selfie de Álvaro con su amigo en la discoteca Teatre de Sevilla este ¿vale? es decir esa camisa que veis es la última que llevaba evidentemente es el que no tiene la cara borrosa y por lo visto también te llevaba pantalón beige ¿vale? la camisa por la que estáis viendo la camisa abierta verde desabotonada al menos en este momento y bueno insisto con un pelado que bueno que se lleva ahora mucho el flequillo un poco más largo de lo normal peinado un poco hacia uno de los lados y bueno esta sería un poco la foto que podría ayudar a cualquiera que recuerde y por muy tonto que le parezca ¿no? realmente puedan ayudar ¿no? bueno como decía la hermana de Álvaro Prieto empieza a llamar a los amigos con los que había quedado en Sevilla para que lo despierten ¿no? evidentemente ya empiezan a preocuparse pero nadie sabe dónde está acunde la alarma los padres viajan desde Córdoba y empiezan a rastrear acuden a Santa Justa hablan con la seguridad al recinto y empiezan a reconstruir un puzzle amargo van a la comisaría y ponen la pertinente denuncia y los propios agentes le aconsejan que retornen a casa y que de persistir la ausencia se reactivará el protocolo correspondiente la policía recibe cada día alertas de desaparecidos que en horas se desactivan es mayor de edad y cabe la vía de una salida voluntaria claro los padres lo conocen y saben mira aquí hay algo raro no están los amigos no está su teléfono y aquí sabemos claramente que aquí van a pasar horas y aquí no se va a desactivar de hecho al final llevan razón 72 horas ya ¿no? Álvaro Prieto López acumula coincidencias se hable con quien se hable sobre su talante afable disciplinario deportista responsable activo nunca ha hecho nada por el estilo y digamos que descartan ¿no? en un principio que sea una salida voluntaria pues tanto en cuanto incluso él mandó un whatsapp diciendo ya voy a para calmar a los padres lo típico ¿no? de oye avísame siempre cada vez que haga un movimiento ya voy para el tren ¿no? en fin prueba de que no se trata de una aventura es su mensaje como decía de la 7.22 para anunciar que vuelve la moda entre muchos jóvenes de su edad de pasar una noche de fiesta en Sevilla cruzando dos trenes a precio de saldo por las bonificaciones en vigor y ese era el plan no otro pero las horas pasan y las noticias no llegan el móvil sigue apagado no hay señales no hay llamada prolifera el nerviosismo los teléfonos de toda Córdoba se llenan de la alerta de que despierta a última hora de la noche del jueves el propio Córdoba Club de Fútbol las redes sociales los medios el boca a boca o el WhatsApp a WhatsApp hecha chispa y la mañana del viernes la foto de Álvaro ya está en todas las televisiones y ya es tendencia bueno una búsqueda y colaboración con lógica hay una directriz clara de los agentes a los padres déjennos trabajar nada de búsquedas alocadas sin sentido y Rafael y Julia obedecen y piden a su club compañeros amigos familiares y voluntarios que esperen que no digan nada y que dejen trabajar a la policía pero las horas siguen pasando y el tren de Álvaro no encuentra rumbo fijo en la mente de todos el caso se viraliza el entorno se extraña de cómo no se puede ir a buscar o empapelar de carteles Sevilla las alertas se repiten hasta la saciedad y la imagen se cuela en toda España bueno todo lo que se puede hacer evidentemente es bueno es decir empapelar las caras con su cara toda Sevilla creo que sería sobre todo las primeras horas sería lo más importante para que oye yo dentro de tres días no me puedo acordar si he visto a un chico si lo he visto hace un rato para lo mejor me puedo acordar si lo vi ayer si lo he visto hace tres días ya se empieza a fastidiar un poco la cosa ¿no? bueno esto continúa con las alertas y todo el tema la verdad que el artículo es bastante largo lo importante pues bueno también hablar un poquito de esa última imagen que me parece muy interesante que os la pongo por última vez para que bueno más o menos el último selfie que se hizo con el amigo en la discoteca si cualquiera cualquiera a día de hoy oye pues mira sí que es verdad que me suena que lo vi hace tres días que tal que cual por muy chorrada que parezca puede ayudar muchísimo a rastrear aunque no estéis seguros al final cualquier ayuda es poca ¿no? mi gente mis mejores deseos no solo a Álvaro Prieto sino a su familia esperemos poder contar en la próxima noticia que bueno ha sido un mal susto y que está bien ¿no? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo invito a que os suscribáis deis like a la campanita un saludo